Gira Mujeres es el programa de Coca-Cola que capacita a mujeres de nuestro país a través de dos itinerarios diferentes, uno de emprendimiento y otro de mejora de la empleabilidad o de inserción por cuenta ajena. Una exitosa iniciativa en la que ya han participado más de 4.600 mujeres en su primera edición. En el itinerario de inserción por cuenta ajena ofrecemos apoyo para mejorar su empleabilidad e incrementar así sus oportunidades de incorporación al mercado laboral a través de tres fases. Activación y orientación, formación transversal y capacitación profesional. Intermediación laboral. Si hablamos en cifras, el 100% de las mujeres han sido orientadas con una media de 26 horas en seis sesiones individuales. Tras pasar por el programa, el 71% de ellas han logrado mejorar su empleabilidad, entrenando sus competencias. El 49% de mujeres han sido capacitadas para una profesión y el 35% han conseguido un empleo. Junto a Cruz Roja y con la implicación de 181 empresas colaboradoras más, hemos conseguido que 918 mujeres de 13 ciudades participaran en este itinerario. Cada una siguió un camino distinto, pero todas consiguieron el objetivo principal. Creer en sí mismas y tener control sobre su propia vida.